¿Qué tranza banda? ¿Cómo están? Bueno, bueno, el video de hoy quizás sea el más breve en la historia del canal ya que aún es sorpresa esto de la fase 1 porque aún nos faltan detalles por terminar pero lo bueno es que ya falta muy poco para terminar la fase 1 ya llevamos un 90% así que recuerda suscribirte, comparte este video y recuerda, muy pronto viene la casa de bazooka ¡Suscríbete al canal!